La primera autoridad de la ciudad, Víctor Boloarte Medina, aprovechó la visita del viceministro de producción, José Luis Chico Malúcar, para reiterarle al Ejecutivo Nacional la propuesta para que los negocios en el Cusco atiendan hasta las 8 pm, ya que muchos establecimientos se ven obligados a cerrar a las 6 pm, lo que no aporta a la reactivación económica responsable. Los empresarios del Cusco, las 3 horas entre el toque de queda y el momento en que ya tienen que empezar a cerrar los establecimientos para irse a sus casas, se justifica en Lima por las instancias, pero en ciudades intermedias como en el Cusco, en una hora uno está en su casa, en menos de una hora uno está en su casa. Por tanto, si pudiéramos correr, que no se cierre hasta las 6 de la tarde, que no nos anden a cerrar, sino a partir de las 8, yo creo que estaríamos haciendo un tremendo bien por la reactivación económica del turismo, de ciudades intermedias como el Cusco y de estas terrazas gastronómicas que quisieran estar por lo menos hasta las 7, 8 de la noche porque además en horas de la tarde es donde más trabajan. El ministro de la Producción dijo que el Cusco se ha vuelto una referencia para las demás ciudades del país en lo que a reactivación económica responsable al respecto, y felicitó a la comuna provincial por el uso correcto de espacios públicos para impulsar las diferentes actividades económicas que han sido duramente afectadas por la crisis sanitaria. Muy importante resaltar el liderazgo de usted, señor alcalde, en la implementación de las terrazas gastronómicas. Es una de las maneras en las cuales nosotros estamos promoviendo con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de la Producción, de ganarle espacio a la pandemia. Sin duda, señor alcalde, yo voy a comunicar sus pedidos de manera adecuada en el grupo de trabajo que ve estos temas y adicionalmente es muy importante resaltar todo el apoyo que también se está dando para la reactivación. El gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales, Juan Carlos Galdós, manifestó que como en la Plaza de Armas y la calle Texecocha, la Municipalidad Provincial del Cusco continuará habilitando espacios públicos para que se puedan instalar más terrazas gastronómicas. Nosotros les estamos dando todas las facilidades para que ellos puedan utilizar los espacios públicos en este proyecto que son las terrazas gastronómicas. Ya lo hemos hecho en Texecocha, ya lo hemos hecho en la Plaza de Armas, ahora estamos en San Blas. Esta es una clara muestra de que estamos utilizando todas las herramientas que podemos para poder proteger una industria tan sensible como es la de los restaurantes y la gastronomía. El alcalde del Cusco y el titular de dicha cartera visitaron las terrazas gastronómicas en el tradicional barrio de San Blas, actividad que impulsa la comuna central para que los restaurantes de este sector puedan ampliarse a foro, aprovechando los espacios públicos y de esta forma tener mayor control sobre los protocolos de bioseguridad.